Hola, bienvenido a mi canal. Hoy te estaré hablando sobre cómo aliviar la migraña con jugo de manzana y jengibre. Así que comencemos. Si podemos ingerir jugos naturales para aliviar los dolores, también podemos utilizarlos para evitar que los mismos aparezcan. Hoy te contamos cuáles son estos jugos. La migraña es un trastorno que incluye como síntoma principal un fuerte dolor de cabeza. Además, casi siempre suele acompañarse de náuseas y sensibilidad a la luz y los sonidos. Esta puede darse de forma suave y durar tan solo unos minutos. No obstante, puede volverse un problema grave que se prolonga por varios días. En estos casos, aparte de consumir un tratamiento farmacológico, sería bueno descubrir cómo combatir la migraña de forma natural. A diferencia de las cefaleas normales, el dolor tiende a localizarse en un solo lado de la cabeza. Además, puede provocar dificultades visuales y neurológicas. Sus causas principales pueden deberse a factores ambientales, como la exposición a la contaminación. No obstante, también está relacionada con el estrés, los cambios hormonales y una mala alimentación. Las frutas y otros alimentos, por si no lo sabías, ayudan a aliviar los dolores de cabeza, debido a que tienen propiedades relajantes. Existen otros que suelen aumentar el dolor de cabeza y son los que deberías evitar en tu dieta. Estos alimentos son el chocolate, cacao, vainilla, comidas chatarra, salchichas, quesos fermentados y los picantes. El jugo de manzana y jengibre es perfecto para aliviar la migraña de forma natural. Ingredientes. Una manzana. Un pepino. Dos centímetros de jengibre. Un tallo de apio. Modo de preparación. Retira la piel de la manzana y el pepino. Luego cortarlos en trozos. Haz el mismo procedimiento con el jengibre y el tallo de apio. Verter todos los ingredientes en la licuadora. Luego, licuar por dos minutos hasta que el líquido sea homogéneo. Beber preferiblemente en las mañanas en ayunas. Este jugo produce un efecto relajante y tiene propiedades antiinflamatorias. Propiedades de los ingredientes. La manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble, que no es absorbido por el intestino. Reduce el colesterol y el azúcar en la sangre. El pepino tiene una composición de 95 por ciento de agua y es perfecto para hidratar el organismo. Además, reduce los efectos de los dolores de cabeza, ya que ayuda a mantener el cuerpo hidratado y fresco. Gracias por llegar al final de nuestro video. Te importaría suscribirte a nuestro canal. También si te es posible, dale me gusta, comenta y comparte con todos tus amigos. Tu ayuda será de gran valor para poder seguir creciendo. Gracias y que Dios te bendiga.